Señores congresistas, segundo llamado a votación. Alonso Fernández. Hará parroque. Hará parroque en abstención. Hará parroque, abstención. Aequipa Torres. Benítez Agurto. Aequipa Torres, sí. Gracias. Aequipa Torres, sí. Aequipa Torres, sí. Benítez Agurto, sí. Campos Villalobos. Campos Villalobos, sí. Campos Villalobos, sí. Checo Chauca. Espinosa Rosales. Espinosa Rosales. Garcío Viego. González Tuanama. Hidalgo Samayoa. Espinosa Rosales. Espinosa Rosales. Espinosa Rosales. Lizana Santos. Silupu Inga. Silupu Inga. Vega Antonio. Vega Antonio, no. Vega Antonio, no. Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 117 votos a favor, un voto en contra, una abstención. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del nuevo texto sustitutorio consensuado de la Comisión de Economía y de la Comisión de Defensa del Consumidor sobre el establecimiento de disposiciones extraordinarias para la reprogramación y congelamiento de deuda a fin de aliviar a la economía de las personas naturales y las MIPES como consecuencia del COVID-19. Siguiente tema. Siguiente tema. Se va a votar una exoneración de la presentación de este proyecto. Gracias. 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 Gracias.